Las próximas obras de mejor ampliación, o lo que sea, del Museo de Bellas Artes de Asturias por la calle Santana, pues bueno, van a tirar ahí, van a hacer un edificio moderno, van a romper totalmente, pero lo hace este mangano, mangana, no sé cómo se llama el arquitecto, que aquí todos los paletos, la prensona, todos, oh, mangana, que es muy bueno y tal, creo que se llama mangana, no sé, pachi, pachi. Y fue el que hizo la ampliación, el otro lado se cargó la casa de la esquina de Juan Miguel de la Guardia, mil veces mejor arquitecto que Mangada, se la cargó, dejó la fachada, se cargó el palacio de atrás, los palacios barrocos de los Guianes y de Omaña, o sea, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de cualquier ciudadano privado hace en su casa eso, y va a la cárcel, literalmente va a la cárcel, ahora lo hace el arquitecto, o sea, lo hace la consejería, y tienen carta blanca para hacer todo tipo de barbaridades, insisto, lo del museo, la ampliación, bueno, o sea, los restos romanos que encontraron los movieron, los desplazaron, la fuente que caía, caía, todo el mundo caía, bueno, todo el mundo no, yo no, yo no caía, pero todos los prensona, todos esos, no, muy bien, Mangada, Mangano, que gran arquitecto, es un depredador, vamos, de la peor especie, y ahora sigue, como tuvo éxito, sigue en la calle Santa Ana, todos callados, la intelectualidad que no existe en los santos alfabetos, muda porque están todos a lo que están, los medios, lo mismo, lo no sé qué, y por supuesto, el Ayuntamiento de Oviedo, pues, estamos ahí para ver qué tajada sacamos, terrible, no tiene otro nombre, terrible.